Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay en Axel World vs Sword Art Online. Y continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior, en el cual conseguimos derrotar a los bosses que tanto nos estaban fastidiando y nos quedamos un poquito trabadillos en ese mundo ya que no sabíamos muy bien hacia donde tirar, ya que había tres monstruos gigantes que no podemos derrotar y que tenemos que intentar conseguir la forma de derrotarlos sin luchar contra ellos. Vamos, que básicamente nos tenemos que apañar la vida y me he estado informando y sé más o menos cómo poder seguir con la historia principal. Vale, he estado comprando un poco armas y objetos en las tiendas de aquí de la ciudad y la verdad es que he comprado buenas armas y me parece a mí que vamos a adelantar bastante en la historia. Vale, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Flosside, el círculo de hielo. Y una vez allí, iremos directamente hacia el agujero que no sé si os acordáis que había un agujero en el suelo enorme, el cual ya entramos y la verdad nos perdimos un poco allí porque de esto va el juego, de que nos perdamos continuamente ya que no nos dicen claramente hacia donde tenemos que ir. Vale, tenemos que encontrar el agujero que hay en el suelo, este no es, creo que está más hacia adelante, si no me equivoco, esto no es, está más hacia adelante. Y en ese agujero lo que vamos a hacer es entrar, ahí está, perfecto, entra aquí abajo que seguro que os acordáis ya, ahí está, y nos encontramos a María. Vale, María nos dice, Hola hadas, ¿habéis venido a ayudar? Buscáis a la cazatesoros Amelia, ¿verdad? Esa chica siempre tiene montones de recursos. Gritó algo de resolver el misterio del barco pirata y se fue a las cuevas bajo Flosside. Cabeza de chorlito, suspiro. En fin, no puedo quedarme aquí, tengo que ir a buscarla. Me da que esta vez se ha metido en algún lío serio. Los problemas acuden a ella como moscas a la miel, en fin, grito, la ayudamos o no. Filia, ¿qué ocurre? Pues que ese barco pirata es el único lugar al que aún no hemos ido, ¿no? Que no sepamos nada de él me inquieta. Y de pronto, justo ahora, surge algo para lo que hay que ir allí. Es rarísimo. Significa que en ese barco tiene que haber una gran pista sobre cómo ir al futuro. Muy bien, vamos bajo tierra, hay que encontrar a Amelia. Vale, si os acordáis, teníamos que ir al futuro para rescatar a la Yui, que todavía no ha muerto allí, entonces... Babel mató a Yui desde la consola en nuestro mundo. Pero en el futuro sigue viva, así que tenemos que traerla de vuelta. Y de esa forma, pues, resucitarla de alguna forma, ¿vale? Os pongo un poquito en situación. Esta es la espada que le he puesto a Kirito, ¿vale? Porque las dos que tenía de... Vamos, de mandobles, de... Perdón, mandobles no, de espadas duales, eran muy flojas. Y he comprado esta espada, que es de... a dos manos, que tiene pinta de meter bastante. También le he comprado un estoque nuevo a Asuna, y le he puesto anillos y piedras a todos los personajes. También le he puesto una piedra tallada a Aquacarrant. Así que nada, perfecto. Vale, acto seguido. ¿Veis el puntito que hay debajo del mapa? O sea, debajo no. En la zona, en el borde izquierdo abajo, hay como dos puntitos en blanco. A los cuales tenemos que ir allí, ¿vale? Dirás, ¿y cómo lo sabes? Pues, porque me he estado informando, si no... No hubiese llegado a esta conclusión en mi puñetera vida. Básicamente. Pues llegaremos allí, y hay como una pequeña pared invisible, según he leído. A ver... Creo que es esto de aquí. No, me estoy yendo... En dirección contraria. Asuna lleva un escudo, pero... Los escudos que podía comprar... Aparte de que tampoco es que tengan mucha defensa. Es aquí, ¿verdad? Aparte de que no tengan mucha defensa, tampoco es que influya demasiado. Por lo que he estado viendo. Hemos llegado hasta aquí, pero yo no veo a nadie. Mmm, hace un frío que pela. Mira, así estoy yo ahora mismo. Con un frío que pela. Bueno, con mi estufita, pero... Hace frío. Pina, ¿qué pasa? Oh, Kirito, aquí hay un túnel. No lo había visto. Es suficientemente ancho para una persona. Entremos a ver a dónde conduce. ¿Cómo te gusta meterte en agujeros oscuros, eh, Kirito? Ay, amigo. Jadea, me he quedado sin PM. Oh, Dios mío. Derretí un agujero en el muro de hielo con la magia de fuego, como pidió Melia. ¿Cómo que dónde está? Pues, ¿dentro? Me encanta tu... Tío, es duro ser un salamandra. No veas cómo nos hacen currar. Me gusta tu... Tu forma de guiarme. Dentro. Eh... Mira, me sale un puntito. Vale. Me sale un puntito en el mapa de arriba, a la derecha. Y ahí se supone que está Melia. Vale, vamos a ir a toda leche. O al menos a la velocidad a la que nuestras alas nos permiten ir. Porque al menos con Asuna nos cansamos bastante pronto, ¿no? Pues dependiendo del peso del arma o algo, no lo sé. ¿Qué cojones? Están metiendo hechizos. Por cierto, eh... Seguramente lo habréis notado. Pero yo no consigo hacer switch en este juego, eh. Os lo juro. Por más que lo intento, no consigo hacer switch. Y mira que he estado buscando la forma de hacerlo. Pues no, no lo he conseguido. Así que bueno. Algún día lo conseguiré. ¡Socorro! ¡Puf! ¡Está con... Congelada! ¿Te encuentras bien? ¿Has estado así todo este tiempo esperando ayuda? ¡Ay! Espera, vamos a descongelarte ya. Pero ¿cómo? Yo no creo que sea un congelamiento normal. La consola también está congelada. Seguro que hay un modo de descongelar la zona. Creo que intenta decir algo. Detrás. De ti. ¿Detrás? ¡Ah! ¡Monstruos! Vale. Y acto seguido nos vamos a enfrentar a dos bicharracos del demonio. Nunca mejor dicho porque parecen dos parcas. Y bueno. Con sus guillotinas y sus cositas. Mal asunto. Son demasiados. Sí. Eso parece. Pero con las nuevas armas espero poder darles bastante palpelo. Voy a probar... A ver. ¿Dónde está Kirito? Aquí está. Voy a probar la nueva arma que tiene Kirito. Porque hasta ahora... A ver. ¡Ah! No tengo habilidades de esta arma entonces. O sea, sí que hace mucho daño. Pero no tengo habilidades. Esto no lo sabía, ¿eh? Esto no lo sabía. Ah, Sun ha muerto. Ah, muy bien. Ah, yo también he muerto. Perfecto. Así me gusta. Eh... Se supone que tengo objetos. Ah, no. No me los he puesto, ¿no? Vale. Chavales. Acabamos de pillar como unos auténticos cracks. A eso se le llama buen pillamiento. Vale, chavales. Estamos aquí de vuelta. Y... He visto que no tenía habilidades para... Espada de dos manos. Así que me las he puesto. Así que tenemos nuevas habilidades. Con Kirito. Y a ver si podemos sobrevivir. Bueno. Ya me están metiendo. Nada más empezar. Ese ojo, tío. Ese ojo es la... La maldita. De las malditas. Bestias, chaval. Mira cómo metemos con esto. Vale, vamos a curarnos. Vamos a tener más cuidado con nuestra vida. Porque... Llega un punto en el que la tenemos un poco descuidada. Y esos ojos... Mira eso. Mira, maldito, eso. Vale, gracias Asuna. Me ha paralizado. Bueno, Asuna ha muerto. Esperemos que Akokarren sobreviva. Me está paralizando, de verdad. No puedo. No puedo moverme. Akua, por favor. Resucítale. Vale. Vale. Aguantemos. De todas formas, yo puedo resucitarla. A ver. A ver si puedo. Bueno, eso sí. Si me maldito deja. A ver. No puedo. De verdad. Por favor. Saca eso. Vale. Estoy encadenado. Vale. Asuna, por favor. Cúrate. Cúrate y me curas. Pero cagando leches, ¿eh? Gracias. ¿Qué es eso? Me aparta de él. El ojo. El ojo. Bueno. 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 Ah, muy bien. Están muertos. Todos. Básicamente. Me está atacando. Ah, me están ayudando salamandra. Bueno. Ah, esto no lo sabía. Yo puedo usar el... A ver. Coño. Puedo usar el Yigdrasil sin... Sin estar cerca. Eso no lo sabía. ¿Vale? Vamos a meterle con Asuna. ¿Va a explotar o qué pasa? Cuacarrent ha muerto. Cuacarrent ha resucitado. Yo poco a poco voy aprendiendo más cosas sobre este juego. Porque de verdad no te explican absolutamente nada. Y la mayor parte de las cosas... No sé ni de dónde se sacan. ¿Vale? Este está más muerto... Que yo qué sé. Cuidado con eso. Vale. Estas armas destrozan bastante, amigos. Ahí está. Ahí está. Y me estaban ayudando también los salamandras. Así que perfectísimo. Perfectísimo. Vale. A ver. Jefe apetido. Lo logramos. Pero... Eso... Eso descongelará esta cosa. ¿En la cueva? No sé qué decirte, amigo. Vale. Aparecemos aquí. Y tenemos aquí a Amelia. ¡Hurra! Libertad. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Me voy a sentar bien. Porque me estoy cayendo. Un momento. Eres tú, mi eterna rival. Volvemos a encontrarnos. Estarás alucinando con lo alucinante que soy. He dado con esta zona y la consola. Y tú no. ¡Oh, caray! Eres la caña. Obviando el alucinante detalle de que te han congelado. Claro. Ah, eso no quita para ser alucinante. Vale. La he encontrado. Es mi victoria. Muy bien, Amelia. Venga. Que nos vamos a casa. Pero, María. Menuda pieza. Filia. Me siento mal por ti. ¿En serio? Pero si me parece la mar de divertido. ¿Podemos dejar la charleta para otro momento? La consola no se va a comprobar sola. El hielo se ha derretido. Ahora podemos usarla. Tiene ocho luces encima. Podemos usar el orbe de Chrome Disasta. ¿Creéis que usar esa cosa nos permitirá llegar a ese barco pirata? No puede ser garantizado. No puedo garantizarlo. Pero lo veo muy probable. Je, un barco pirata, ¿eh? Qué ganas tengo. Pues venga, allá vamos. Vaya, vaya. Un barquito pirata. Vamos a ver. No fastidies. Que eso es el maldito barco pirata. El límite de altitud de vuelo se ha deshabilitado. Vamos a lo más alto de Flossile. El barco pirata por fin está a nuestro alcance. Ja, ja, ja. Eh, Filia, no lo olvides. No hemos venido a divertirnos. Kirito, no la desanimes. Es bueno que todo el mundo se sienta positivo. Kuroiuki, tienes razón. Hay que ser optimista. Vale, sí, pero... Hay que tener cuidado con esto porque estamos... Tenemos en juego la vida de Yui. A ver. Nos vamos a lo alto del barquito. Y a ver qué nos encontramos allí. Tiene pinta de que... Otro boss, como siempre. Pero todo sea por Yui. Lo que no tengo muy claro es cómo... Cómo solucionará la cosa trayendo a Yui desde el futuro. O sea... Esa es una Yui completamente distinta. Porque ya han pasado muchos años. Sí, que no crece. Vamos. Pero que... Que de todas formas, pues... No sé. Se supone que ya hemos muerto hasta nosotros. Va a ser un poco en shock todo. Se supone que está arriba la cosa, ¿no? Ah, vale. Yo estoy aquí bordeando un poco, pero no. Espero de arriba. Vale. Subimos, subimos. Y vemos aquí... Pues... Todo lo que viene siendo el trasero de Asuna. Que no está mal, ¿no? Vistas al cielo y al trasero de Asuna. Mucha gente quisiera... Estas vistas. Nada más levantarse por la mañana. Y el maldito Kirito las tiene. Toma ya, que fuerte sopla el viento. Mucho cuidado, todos. Mirad, ese barco desvencijado está amarrado en esa especie de muelle. Veo un portal del más allá. Es el barco pirata. ¡Ay, qué nervios! Sí, no me gusta lo de que sea fantasma, pero vamos a probar suerte. Pues también es verdad. Un poquito raro todo esto, ¿no? A ver. Un portal del más allá. Ostras, vamos a ver las vistas ahora que estamos aquí. ¡Oh, Dios mío! Estamos en lo más alto de lo más alto. Pues vamos allá. Episodio 15. Movilización. Según la estrella del futuro, para viajar en el tiempo, el grupo debe derrotar a tres enemigos legendarios. Pero, ¿cómo? Justo cuando todo parecía perdido, Lifha encuentra algo. Sí. Vamos allá. Los monstruos legendarios son esas tres bestias. Que es más allá. Fase pirata. Que se supone que tenemos que derrotar, pero no podemos físicamente. Porque son muy fuertes. El barquito pirata, amigos. ¡Cómo mola! Esto es muy de... Piratas. Te has dado cuenta tú también, ¿no? Bueno, es que es la fase pirata. La bruma es súper densa. No se ve nada. Nunca había sufrido una visibilidad tan mala en acelerador cerebral. Puede que haya un motivo para esto. Vale, si entro por aquí, salgo, ¿no? No se ve un cagao. No se ve un cagao. ¡Uy! ¡Una luz! Que ilumina mi camino. ¿Qué es esto, amigos? ¿Es esto lo que...? Es cosa mía o la niebla se va. O sea, ¿por qué hemos destruido ese dispositivo raro? A lo mejor, aunque aún cuesta ver con la niebla que hay. Y si hubiera más de esas cosas cerca... O sea, que hay más. Vaya, vaya. Vale, entonces tenemos que quitar esta niebla... Destruyendo los botes. Mira, hay monstruos, ¿eh? Cuidado. Claro que hay monstruos porque mis compañeros están ahí luchando. Hola. ¡Holi! ¿What? Acaba de meter una hostia al pavo. Mira, otro bote. Uno menos. Pero se supone que hay otro más, por aquí. ¡Botecito, botecito! Ven aquí. Tú tan bonito. Por aquí no veo ningún bote. ¿Es un tesoro? ¿Qué cojones es esto? Ah, no. Son barriles. Vamos a bajar. Y aquí estará el tercero y último, me imagino. No sé si último, la verdad. Pero bueno. No. No parece que sea el último. Ni mucho menos. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Bueno. Tampoco por aquí. Pues no hay muchos más sitios, ¿eh? Ah, mira. Aquí tenemos un agujero. ¡Hala! ¿Esto es dinero? Son monedas de oro, amigos. El tesoro que Filia buscaba. Ahí hay un bote. Muy bien. Se ha despejado la niebla. Es verdad. Ahora ya se ve todo bien. Vamos a rebuscar por todas partes. Otra vez. Otra vez. O sea, que me vas a hacer volver hacia arriba. Sí, por aquí tiene que haber alguna pista para el futuro. Para ir al futuro. La niebla tampoco es que se haya ido del todo. Sí que se ha ido un poco, pero... Vale. Básicamente me estás... A lo mejor había un agujero en la otra zona que he visto. Una subida... ¿Hala, y esto? Tiene que ser esto. ¿Qué es esto? Un anillo. Parece un objeto potenciador de estadísticas. Trinidad. ¿Metatron? ¿Sabes lo que es? No, nunca lo había visto. Te veo muy moderada. ¿Dónde está esa arrogancia característica que ya nos ha conquistado a todos? ¿Cómo? ¿Te atreves a dirigirte a mí con esa falta de respeto? Venga ya, me has obligado. Es obvio que ocultas algo. No, yo no oculto nada. Ya. ¿Por qué me iba a... ¿Por qué iba a sentirme culpable? ¿Por qué iba a sentirse culpable un ente de mi categoría ante vosotros? Vale, ahora consigo leer. Madre mía. Metatron, si te has percatado de algo, te importaría contárnoslo. Te estamos suplicando ayuda. Estamos desesperados. Este anillo se llama Trinidad. Como imaginaréis, se trata de uno de los... De tres. ¿De tres? Lo debió de crear el dios de este mundo cuando estaba adaptando la erosión causada por nuestro mundo. Si realmente es parte de la Trinidad, su poder no se liberará hasta reunir los tres. ¿Y qué hace? Otorga al portador un gran poder para combatir enemigos legendarios. ¿Un gran poder? Parece una especie de multiplicador de daño contra enemigos legendarios. Vale, entonces tendremos que reunir los tres anillos, uno por cada bicho legendario. Y así podremos tener el poder para matarlos, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Metatron, te preocupaban tus amigos, ¿verdad? Eso es, Metatron fue originalmente una enemiga en acelerador cerebral. Sí, y una de las más fuertes. Era legendaria. O sea, ella era también como uno de esos monstruos legendarios. Pero la Sociedad de Investigación de Aceleración la capturó y la obligó a convertirse en guardiana. Así es como la conocí yo. Ya has desechado tu forma corporal para recuperar el poder que perdiste cuando te esclavizaron. Correcto. Lo siento, no me di cuenta de que te preocupaban tus amigos. La Callos, sé que no los perjudicaría y sin motivo, pero no podía divulgar la información de inmediato. Metatron, gracias, no haremos daño a tus amigos en acelerador cerebral. Pero, derrotaremos a los tres que han aparecido en Halo, es la única opción que tenemos. La Callos, lo entiendo, es el sendero que debes recorrer y lo acepto. Metatron, gracias, no lamentarás tu decisión de hoy. Atentos todos, nuestro objetivo ahora está claro. Debemos encontrar los otros dos anillos de la Trinidad. ¡Vamos! Vale, pues tenemos el anillo de Trinidad de tipo Tierra. Me parece bastante correcto, la verdad. Vamos a intentar salir de aquí y vamos a ir terminando el episodio. Y el siguiente anillo lo... Este tío me está tocando un poco la moral. Y en el siguiente episodio ya buscaremos el siguiente anillo. Y bueno, a lo mejor pillamos los dos siguientes, no lo sé. Pero bueno, si son así de largos los episodios... Me imagino que tendremos bosses y que encontrarlos y todo. Así que bueno, me imagino que será un episodio por anillo. O al menos, eso quiero intentar. A ver, salimos por aquí o cómo está la cosa. A ver, es que estamos en un sitio completamente cerrado. O sea, este sitio no es nada. A ver, vamos a salir por aquí. A ver si nos cuentan algo más. Y lo vamos a ir dejando, ¿vale? Me imagino que no, que volveremos a la... A la zona esta de aquí arriba y ya está. Así que bueno. Bueno chavales, pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hemos dado nuevas armas. Hemos conseguido nuevas habilidades. Hemos conseguido el anillo de la trinidad de tipo tierra. Y hemos derrotado a los bosses que nos impedían llegar hasta este punto de la historia. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos. Adiós.